El Barça se queda fuera de la Final Four. ¿Es un fracaso su temporada ya por esto? Vamos a analizarlo. Bueno, Jorge, pues toca hablar del Barça. Toca hablar del Barça porque contra todo pronóstico y aunque no sea una súper sorpresa, porque Olympiacos es un gran equipo, pero se ha quedado fuera de Final Four y no era lo esperado, tanto por nosotros como te diría por la afición culé. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? No era lo esperado. Al final, cuando el Barça ha estado tan arriba durante toda la temporada y daba la sensación de que era uno de los equipos claros a Final Four, ellos no esperaban este resultado. Aunque sí que es cierto que si te pones a pensar en el inicio de la temporada, con la salida de Mirotic, con la salida de Corey Higgins, había muchas incógnitas y realmente no sabías el nivel real de la plantilla. Pero con el transcurso que se estaba dando en la Euroliga, creo que los seguidores del Barça se han quedado un poco decepcionados. ¿Cómo estás, Sergio? Pues yo bien. Yo bien y además me va a perdonar el público culé, ¿no? Pero lógicamente bien. Al final, si el Barça se queda fuera, pues no deja de ser una alegría, ¿no? Siempre desde el respeto deportivo, ¿no? Y que tenemos por la competición y por todos los equipos, pero como comprenderéis, para nosotros, pues es una alegría, ¿no? Y más que una alegría, además, un alivio, Jorge, te diría, porque como madridistas que somos, a mí me daba mucha pereza ya. O sea, hubiese sido la tercera semifinal consecutiva de Madrid-Barça. Y eso para mi corazón y mis nervios es algo que hubiese ido bastante, pero bastante mal. Lo paso bastante mal y me pongo muy nervioso, ¿no? Y si encima pierdes contra el Barça, siempre está ese temor de, joder, es que perder contra el Barça sería muy doloroso. Pero bueno, este año al menos nos vamos a librar, ¿no? Si perdemos será muy doloroso también, pero evidentemente todos los culés me entenderán, ¿no? Y todo el mundo me entenderá con su afición rival, contra su equipo rival, siempre duele un poquito más, ¿no? Así que, en ese sentido, aliviado. Y bueno, sorprendido. También estoy sorprendido porque yo daba al Barça, claro, favorito en esta eliminatoria. Ya me parecía mejor equipo que Olympiacos. Creo que tiene mejor plantilla. Creo que durante el año ha demostrado, además, ser mejor equipo. Y por eso estoy sorprendido. No me esperaba que perdiese. Sobre todo si le añades ese factor cancha. Jorge, creo que Barça era favorito por varios motivos. Creo que lo único en lo que era mejor Olympiacos era en el banquillo. Que no es poca cosa. Porque un banquillo, como hemos visto, además, en esta eliminatoria contra Olympiacos, acaba decidiendo quién pasa a la Final Four. Pero bueno, en líneas generales creía que el Barça estaría mejor preparado para afrontar esta eliminatoria y que iba a pasar. Estaba convencido de que sería equipo de Final Four. Y por eso venimos a hablar de si es un fracaso no estar en esa Final Four y la temporada en general. Porque, pongo en situación, el Barça pierde la Supercopa de España, ¿no? La pierde contra... pierden semis, si no me equivoco, contra el Real Madrid. Creo que el Madrid luego gana a Unicaja en la final, si no recuerdo mal. Igual fue a la final contra el Barça, no recuerdo. El caso es que pierde contra el Madrid. Juraría que fueron semis. Pero bueno, pierde contra el Madrid Supercopa. Durante el año, la temporada en Liga Andesa no está siendo buena. La verdad, no está siendo muy buena. Tengo aquí la clasificación y el récord del Barça en Liga Andesa es 22-10. Yo creo que, siendo la Liga Andesa una liga muy buena, la mejor de Europa en cuanto a Liga Nacional, creo que perder 10 partidos a estas alturas es algo con lo que el Barça no debería contar, ¿no? Creo que son muchas derrotas. Está lejos de la segunda plaza. O sea, va a quedar tercero casi con toda... Bueno, no, creo que ya no puede porque creo que quedan tres jornadas. Unicaja está con 26 victorias, Barça con 22. O sea que va a quedar tercero en el mejor de los casos. Están por ahí apretando Valencia-Basquet, Gran Canaria, Tenerife y Murcia que están empatados a victorias. O sea que, bueno, quién sabe. Lo normal es que quede tercero, ¿eh? Pero eso es una mala temporada en Liga Andesa y nosotros habíamos dicho que era muy buen año en Euroliga. Un muy buen año porque con cambio de proyecto, con un entrenador debutante como Grimao, había acabado tercero la temporada regular. Cuarto, al final acabó cuarto, ¿no? Pero durante toda la temporada ha estado ahí. Segundo, tercero, cuarto. O sea, no ha bajado de esas cuatro primeras posiciones. Y la temporada en Euroliga creíamos que estaba siendo bastante buena, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya está. O sea, se acaba todo. O sea, es que da igual que tu temporada regular en Euroliga sea buena. Si llegan los play-offs y no llegas a Final Four, ¿no? Más cuando entras entre los cuatro primeros. O sea que ya podemos hablar de que la temporada Euroliga del Barça es mala, ¿no? Y en cómputo global, si le añadimos encima esa derrota contra el Real Madrid en la final de la Copa del Rey, es que le deja al Barça una situación complicadísima. Porque es no título en Supercopa, no título en Copa del Rey, ni Final Four en Euroliga. Y solo le queda una bala, que es la Liga Andesa. Que, ojo, si el Barça acaba ganando la Liga Andesa, siendo la primera temporada de Grimao, yo creo que sería una temporada, podríamos tildarla de positiva. No una grandísima temporada, pero sí positiva, ¿no? Sobre todo eso, por lo difícil que es la Euroliga, ¿no? Y que son unos play-offs de Euroliga. Pero yo sí diría, Jorge, que es una decepción y es un fracaso no entrar en Final Four. Sí, sí, por partes. Vamos a ver, creo que si el Barça no gana la Liga, la ACB, que lo tiene difícil porque no va a tener factor cancha ni en semifinales ni en la final, seguramente, en principio, si llegan los equipos que en teoría van a llegar, no debería de tener factor cancha. Su temporada habrá sido un fracaso, las cosas como son, y un fracaso, además, grande. Porque si no has ganado ningún título y encima no te has metido en Final Four de la Liga, teniendo la plantilla que tienes, creo que es algo que, siendo el Barça, no te puedes permitir. Es decir, ¿qué pasa? A ver, que también hay que entender que el Barça está, de alguna forma, iniciando un proyecto. O, bueno, no iniciando, pero sí que tiene ciertas caras nuevas, como la de Jabari Parker, como la de Villarreal Gómez. Sí, Jorge, yo sí diría que está iniciando un proyecto. O sea, al final, creo que se rompe con las bases del anterior proyecto, se rompen con todas. Sí, es verdad. O sea, era Yasikevicius, Mirotic, Higgins, creo que eran tres bases muy fuertes del proyecto. Y, sobre todo, lo que significó Mirotic, ¿no? Ese Yasikevicius-Mirotic, esa dupla, creo que era el proyecto del Barça, ¿no? Y romper el mismo año con ambos, creo que es claramente un, oye, cambiamos. Cambiamos de proyecto, apostamos por un entrenador de la casa, nuevas, ¿no? No fichamos, a lo mejor, una estrella tipo Mirotic, aunque Billy sí podía ser considerado como un fichaje parecido, ¿no? Que viene de NBA y tal. Fichamos bloque nacional, que hacía muchos años que el Barça no tiraba por ahí, ¿no? Entonces, sí, yo sí diría que es un cambio de proyecto, sí. Y con lo que quiero decir de esto, que es que normalmente los proyectos tardan algo en asentarse y no es fácil que en la primera temporada, pues ya lo ganes todo. El problema también que veo es un tema más de competitividad real, porque un equipo que no se mete en la Euroliga, o sea, en la Final Four, un equipo que, sobre todo en la Liga Andesa, ¿no? Que en la Liga Andesa no está dando resultados consistentes, más allá de que, bueno, pues sea un proyecto nuevo, eres el Barça, tienes mucha mejor plantilla para conseguir mejores resultados. Entonces, es decepcionante y sigue siendo malo. Entonces, están en una situación muy complicada. Evidentemente, si no ganan la Liga Andesa, yo lo decía por ahí, creo que Roger Rimao no va a seguir, porque lo tengo clarísimo. Sería un completo fracaso y habría que buscar culpables y tienen que cambiar cosas. Entre ellas, probablemente, el entrenador, que también comentaba que se están hablando de diferentes nombres, de Lakovic, de Xavi Pascual y de Itudis, son los que más he leído, aunque seguramente salgan más. Pero sí, la serie de Olympiacos yo creo que ha dolido mucho, mucho, porque además se te pone 2-1 a favor. No sé, creo que hay muchas cosas que se tienen que mirar en el Barça y, bueno, pues de momento la temporada está siendo mala. Sí, de momento es un mal año en el Barça, ¿no? Y yo el tema de Grimao no lo tengo tan, tan, tan claro que si pierde Liga Andesa se le eche por un tema de proyecto, ¿no? Es decir, oye, es el proyecto por el que hemos apostado. Apostamos por Grimao, ¿no? Como entrenador del proyecto, que al final un proyecto es algo siempre mínimo a medio plazo. Y por un tema de esto, Jorge, de dinero, yo no sé si el Barça podrá permitirse echar a Grimao y contratar un grandísimo entrenador. O sea, al final Dimitris y Tudis tienen un caché muy importante. Xavi Pascual, entiendo que con interés de equipos como Mónaco también va a tener un caché importante. La cosa sería ya Karakovic, ¿no? Que hoy en día es mejor entrenador que Ruggi Grimao. Creo que eso es algo de lo que hay pocas dudas. O al menos está dejando mejores sensaciones, ¿no? Como entrenador que Ruggi Grimao. Podría ser una opción, ya Karakovic. La verdad que me cuadra. Ahora, no estoy del todo seguro de eso, de que vayan a echar a Grimao. Creo que Grimao tiene culpa. Tiene culpa de ciertas cosas que están ocurriendo en el Barça, ¿no? Para empezar en la eliminatoria con Olympiacos en ese quinto partido, parece muy evidente, ¿no? Que Satoransky, Rikki Rubio no tiene mucho sentido que jueguen juntos. Son un estilo de base, no voy a decir parecido, pero tienen ambos una carencia clarísima, que es mirar el aro. Y más desde la línea del 6-75. Que no tiran de 3. Entonces, al final consigues, ¿no? Que Olympiacos esté tranquilo, no haya amenaza de 3. Y pueda jugar cómodo colapsando la zona, ¿no? Eso creo que fue un error. No verlo, ¿no? De Grimao, el insistir con ellos dos juntos. Otro error que veo en Grimao, y este ya es durante toda la temporada, es el poco provecho que está sacando de Billy Hernán Gómez, sobre todo en Euroliga, ¿no? En Liga Andesa sí se le utiliza más. Pero va en el debe de Grimao haber sacado un mejor rendimiento de un tío que ha sido MVP de Eurobasket hace nada, ¿no? Entonces, no sé, ha habido, creo que la relación entre ambos no es del todo buena, o al menos no lo ha sido, ¿no? Ha habido muchas polémicas. El día de aquel de Mónaco, pues, que le dejó toda la segunda parte sin jugar por algo que pasó en el descanso. Luego se filtraron informaciones, ¿no? Billy rajó, Billy pidió más minutos. También los ha pedido, ¿eh? Después de este quinto partido, habló Billy Hernán Gómez diciendo que tendría que haber jugado más y tal. O sea, creo que la relación entre ambos no es del todo buena. Y lo dicho, creo que no le ha sacado el partido que se le podría haber sacado a un Billy Hernán Gómez, que también tiene culpa, ¿eh? No es todo de Grimao. Creo que el propio jugador es un... Creo que debería haber dado más. Creo que es un jugador preparado para dar más nivel del que ha dado. Y veremos si lo dan los próximos años. Y otro error de Grimao, me parece, ese bloque nacional que fichas, que forman parte de Billy y vienen Parra y Brizola, no le encuentro mucho sentido a que durante el año no hayas conseguido meter en dinámica o dar confianza a un Joel Parra y que lleguen los cuartos de Euroliga y juegue cero minutos, ¿no? Y que un jugador como Kalinic, que te estaba arrestando clarísimamente al equipo, no le puedas quitar de pista porque no tienes un recambio en el alero del que te fíes, ¿no? Quitando a Brines, que tiene un rol muy concreto de tirar, ¿no? Entonces creo que es un error de Grimao y también va en su debe el haber metido más en dinámica, sobre todo a Joel Parra y también un poco a Darío Brizola, ¿no? Porque es un buen anotador, lo ha demostrado en diferentes partidos. En el Barça ha tenido partidos de ser desatascador y darle victorias al Barça y llega el momento de la verdad contra Olimpiakos, desaparecen por completo y al final es un tema de no confiar en ellos, ¿no? Creo que durante el año tendría que haber trabajado quizá más meter a estos dos chicos más en vereda, ¿no? Y sobre todo el tema de Parra, creo que el tema de Parra me resulta más llamativo, pero eso, creo que esos son los errores, ¿no? Claros que le doy a Grimao. Luego ya en tema de juego, pues bueno, el Barça al final no defendió mal contra Olimpiakos, es que no defendió mal. El tema es que en ataque fue desastroso, ¿no? Tampoco tiene culpa Grimao de que Jabari y Kalinic no metan una de fuera, ¿no? En tiros cómodos. Eso ya no es culpa de Grimao, pero a nivel de ataque el Barça le ha faltado durante toda la temporada. Sí, le ha faltado dinamismo, muchos partidos han estado atascados. Con respecto al tema que comentas de los españoles, de Joel Parra, de Brizuela, yo creo que es una cosa clave que tener este bloque de jugadores nacionales preparados para los partidos importantes. Porque aunque no sean jugadores de muchísimos minutos, son jugadores que te resuelven partidos clave. Veas en Grecia, como bien mencionábamos en Panathinaikos, la figura de Kalaitsakis y la de Papa Petru. En Olimpiakos, tíos como Papa Nicolau o como Larensakis. En el Madrid, pues los de siempre, ¿no? Yul, Rudy y el Chacho, que son gente que aparecen y aunque no estén al nivel de los otros, pues no sé, este tipo de bloque de españoles creo que es imprescindible en todos los equipos y creo que no lo ha sabido cuidar tan bien. Sobre todo un jugador como Joel Parra, que es un jugador con carácter que en determinados momentos puede aparecer. Está claro que no se ha gestionado como se debería. También es un entrenador romato, se puede entender, es un proyecto nuevo, es un proyecto que al final requiere tiempo y es verdad que en este mundo del deporte no hay tiempo, pero las cosas se han dado así y por eso estamos haciendo este vídeo. Sí, yo también creo que dentro de ese bloque de españoles, ese bloque nacional que es tan importante en todos los equipos, en Grecia con griegos, en España con españoles, etcétera, al final es importante que haya jugadores que transmitan lo que es el club a los nuevos y a los que no lo son, y dentro del Barça yo creo que eso no existe en la actual plantilla porque, por ejemplo, hablabas de Papa Nicolau, es el que más, pero no te da esa sensación, o sea, Papa Nicolau, Papa Nicolau, o sea, la cara del escudo de Olimpiakos, esa cara que tiene las estas aquí de griego, las plantillas esas, la corona, esa cara es la cara de Papa Nicolau, o sea, Papa Nicolau es el Olimpiakos, Olimpiakos es Papa Nicolau, o sea, el Real Madrid es Yul, es Rudi, el Barça es Juan Carlos Navarro, o sea, esa figura, esa figura no la tiene el FC Barcelona, porque, aunque haya llegado Ricky Rubio, Ricky Rubio nunca llegó a ser esa figura en el Barça, ese jugador de cantera, de club, al final fue un jugador fichado a base de talonario, a Juventud, que estuvo un par de temporadas y se marchó a la NBA, entonces, y aparte ha llegado ahora nuevo, lleva unos meses, no es la figura que tiene que hacer eso, pero ¿quién es esa figura? Abrines, un jugador que también se fue a la NBA, volvió, pero no es un líder sobre el campo, o sea, es que no lo tiene el Barça esa figura y es importantísimo, tú le decías en Panathinaikos, ese Papa Petru, o sea, hay muchos, muchos equipos que tienen esa figura y en el Barça evidentemente falta. Creo que dentro de unos años esa figura en el Barça puede existir y puede ser, por ejemplo, el propio Joel Parra. Joel Parra es un jugador que en la peña y con España es un jugador que ha demostrado ser un tío de carácter, tiene carácter y es un jugador de buen nivel. Ahora, actualmente, un novato en el Barça, un chico que es nacido en el año 2001, si no me equivoco, va a ser ese jugador que transmita barcelonismo, evidentemente no, ¿no? Entonces, creo que ha sido una carencia evidente del club de este año y porque el único capaz de hacer eso era Grimau y dentro de la plantilla no existe ese jugador porque al final Veselis, Atonansky, pues bueno, aunque lleven tiempo en el Barça, no son el jugador que tiene que transmitir eso. Entonces, bueno, creo que es una carencia evidente y que en los equipos que han llegado a Final Four hay un denominador común y es que ese jugador existe, ¿no? Y en Fenerbahce, por ejemplo, aunque no juega ya prácticamente nada, pero es Meli Mamutoglu y está ahí. Está por ahí y al final es una figura a la que todos respetan y enseña lo que es Fenerbahce, ¿no? En el Barça falta eso y creemos que es uno de los motivos también de la falta de rumbo, ¿no? En la que se ha visto el equipo. Eso es, eso es. Y por ir acabando, que seguro que, bueno, es uno de los motivos de este vídeo, es decir, si es un fracaso o no esta eliminación de Euroliga, sobre todo, yo no diría que es un fracaso, lo que pasa que si pones la temporada al completo y no consigues la CB, la temporada habrá sido un fracaso, el Barça no se puede permitir esto. Pues estoy contigo pero voy a ir, voy a ser más duro. Yo sí digo que es fracaso. Sí digo que es fracaso porque creo que la temporada regular del Barça en la Euroliga, ¿no? Y la plantilla y el nivel de jugadores que tenía, si le sumas ese factor cancha, sí era para estar en la Final Four de Berlín. Creo que el Barça es un, aunque sea proyecto nuevo, Y aunque hayan fichado españoles jóvenes y tal, el Barça es un proyecto siempre, siempre, año tras año hecho para ganar, ¿no? Y hecho para llevar, para al menos llegar a Final Four y no se ha llegado teniendo además factor cancha, ¿no? Así que yo sí digo que la temporada de Euroliga del Barça es un fracaso, como decía, si se acaban haciendo con la Liga CB, que lo veo complicado pero oye, es posible, sería positivo, sería positivo porque hablaría bien al menos del proyecto, ¿no? De que un nuevo proyecto ya ha conseguido un título, sería positivo, pero no, en ningún caso se puede hablar ya de gran temporada del Barça porque la Euroliga al final es muy importante y como digo, es un proyecto aunque sea nuevo, está hecho para llegar a Final Four así que no se ha llegado y para mí sí que es un fracaso. Dejadnos en comentarios qué opináis de esta temporada del Barça, si creéis que es un fracaso, si no lo es, si le veíais en Final Four, cómo veis agrimado, creéis que se va, cómo veis, le veis con opciones de Liga Andesa o no, dejadnos todo ahí que nos encanta debatir con todos vosotros, así que nada, os agradecemos mucho como siempre, que nos veáis, que dediquéis un ratito de vuestro tiempo a vernos y lo he dicho, cada vez somos más en la familia de dos colegas, somos cada vez más colegas y os queremos un montón, os agradecemos mucho que estéis ahí. Eso es, nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chau. 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 Chau.